Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy pues voy a probar un par de líquidos de... pues son una especie como de croissant, muy típico de colmenar viejo, que se llaman manolitos, no sé si los conoceréis, yo había oído hablar de ellos, pero de hecho me he llevado una buena impresión ya de estos líquidos antes de empezar, porque me llamaron de comer al vapper, que son los que sacan estos manolitos, manolito no sé dicho, manolito chocolate y manolito chocolate blanco, pues me llamaron para ver si, bueno, que iban a sacar unos líquidos, qué tal, entonces les pregunté qué eran los líquidos y me dijeron que eran los manolitos y yo había oído hablar de ellos, son una especie de croissants con bastante mantequilla, pequeñitos y tal, están muy, muy interesantes por lo que me habían contado, pero yo no los había probado, entonces me mandaron los líquidos y de repente me viene una carga un poco, digamos, un poco grande, perdón, para dos líquidos, abro la caja y me encuentro los dos líquidos, me encuentro una serie de resistencias de colmenar vape de UV coils, con lo cual perfecto, ahora además vamos a probar la Kumukia en este vídeo y había otra cajita, abro la otra cajita y me encuentro que venían dos manolitos de chocolate blanco y dos manolitos de chocolate con leche para que los probara, qué gustazo, de verdad, qué gustazo y qué ricos están, me duraron cero coma, ricos pero tremendos, vamos a ver si los líquidos también lo son, vamos adentro bueno pues entradilla un poco larga, ¿no? de colmenar vape de una tienda de vapeo que está en colmenar viejo, manolitos, manolito chocolate blanco, manolito chocolate blanco, vamos a probar estos dos líquidos a ver qué tal y ya os he dicho, los manolitos están muy buenos, si tenéis la oportunidad de probarlos, probarlos porque están muy muy buenos, vamos a ver primero las las etiquetas, como podéis ver, bueno, ahí están los manolitos, las dos son más o menos iguales, una viene con el manolito con el chocolate con leche y el otro con el chocolate blanco, pone manolitos arriba, el logo de condenar vapeos y viene en un bote de 120 mililitros con 100 mililitros de líquido para que los últimos 20 los rellenemos con la sinicutina según nuestros gustos y viene en formulación 60 VG, 30, 40 PG, perdón, con lo cual viene muy muy bien tanto para RDA, RTA, vamos, como para PODs, está ahí en el límite para que sirva muy bien para los dos tipos de dispositivos, por lo tanto una buena cosa y además normalmente cuanto más propilín y col más se notan los sabores, por lo tanto a lo mejor también es algo bueno, lo vamos a ver ahora, vamos a empezar con el chocolate con leche, vamos a holisquearlo, viene, el chocolate con leche está muy rico de olor, tiene como además como un toquecito de almendras de chocolate, por lo menos un olfato, y quizás un toquecito de mantequilla, huele bien, huele bien, vamos a dejar esto por aquí, pero lo importante es el vapeo, vamos a vapearlo y a ver si ahí también está tan buenos como los manolitos de verdad, que están de espectáculo, de verdad, muy muy ricos, a ver si los vuelvo, si los puedo conseguir, creo que sí, que los puedo conseguir por aquí, con lo cual los envían a casa y de verdad, o sea que muy bien, vamos a probar, manolitos, manolitos, chocolate, manolitos, chocolate, 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 evacuate y ¿qué mucho más hemos echado? Pues con el Manuelitos Chocolate con Leche, el Manuelitos Chocolate, vamos bien, vamos bien, se nota la masa del hojaldre, la masa del hojaldre, digamos, como un curuasán, vamos, se nota el toque de mantequilla, que es una de las cosas que se nota mucho en el Manuelito de verdad, el que te comes, y el chocolate con leche este, está buenísimo, yo creo que el chocolate con leche este, vaya, tiene un toquecito de almendra, y está muy, muy rico el chocolate, de verdad, el toque de mantequilla muy, muy bien conseguido, muy rico este, el de chocolate con leche está muy, muy rico, y la Resis de CV Coils, en este caso estoy probando la Pumuki, y tira muy bien, de hecho, tengo dos RDAs preparados, además, los dos iguales, los dos Nova, y los dos con las CV Coils, las Pumuki. Vamos a probar entonces el Manolito Chocolate con Leche, a ver qué tal, a ver si tiene ese parecido con el otro. Miren el olfato, antes se notaba mucho el chocolate con leche en el otro, y se notaba la mantequilla como un poco por detrás, en este caso se nota más la mantequilla por masa más por delante que el chocolate blanco. Y en cuanto a la masa huele igual, huele igual, pero eso, el chocolate blanco está como, huele como menos que el chocolate con leche. Vamos a probarlo en vapeo, a ver si ocurre lo mismo. Vamos allá. Misma masa, esa masa hojaldrada del croissant de Manolito. Se sigue notando también bastante el toque de mantequilla, la mantequilla muy bien hecha, además. En este caso, el chocolate con leche, perdón, el chocolate blanco, destaca menos en el líquido que el chocolate con leche del anterior. Está bueno también, está bien conseguido. Y una cosa común entre los dos líquidos es que son dulces, pero sin exagerar. No son para nada, van a ser empalagosos, lo tengo clarísimo. Y ahora voy a decidir cuál me gusta más. Dentro del gran parecido que tienen, yo creo que me quedo con el chocolate, el chocolate con leche. Yo creo que sí, porque el chocolate con leche es espectacular. En cuanto al hojaldre y la mantequilla en los dos es igual, lo que lo diferencia es el chocolate blanco o el chocolate con leche. Y yo, personalmente, me quedo con el chocolate. Los dos están tremendos, o sea, están para probar. Los manolitos de verdad te rompen la cabeza, están muy, muy buenos. Pero vamos a ver qué dice el fabricante. Vale, pero son manolitos, son croissants con bastante mantequilla. No creo que digan nada raro. Vamos a ver. Vale, pues del manolitos con chocolate nos dice croissants, croissants, no sé cómo se dice. Hojaldrados con mantequilla recubiertos de chocolate. Son verdaderamente excepcionales. Tampoco había mucho que contar. Vale, no tenía mucha dificultad, ¿no? Y me gusta que, además, los defina cómo son. Manolitos con chocolate blanco. Croissants, croissants, hojaldrados con mantequilla recubiertos de chocolate blanco. Son verdaderamente excepcionales. Vale, tampoco había mucho que contar. Croissants, hojaldrados con mantequilla. Eso es lo que es la base de los dos líquidos, lo que tienen en común. Y luego, chocolate blanco o chocolate con leche. Esa es la diferencia entre los dos. Dependiendo de vuestros gustos, uno o otro. Yo os digo, a mí el de chocolate con leche, me parece espectacular el chocolate con leche. Y me da una sensación como si tuviera un toquecito de almendra. No sé. Pero bueno, si los podéis probar, muy, muy recomendables. Pues voy a darles las gracias a Colmenar Vaper por el detallazo. Tanto de mandarme los líquidos para que os lo pueda enseñar, como de mandarme los manualitos de verdad para que los probara. Están espectaculares. No olvides darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, con la campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!